Se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital Público de esta ciudad de San Francisco de Macorís. La nombrada Majin Taveras Cruz, de 31 años de edad, residente de Los Aguayos, a consecuencia de presentar herida por arma de fuego con orificio de entrada en toras anteriores sin salida, según diagnóstico médico del referido centro de salud. Según el informe policial, la herida se la ocasionó unos tales Los Meyos y dos personas más, aún sin identificar quienes se desplazaban a bordo de dos motocicletas CG de color negro, en ocasión que la misma se desplazaba a bordo de una motocicleta CG de color negro conducida por su esposo, un tal Monkey Black. Este hecho ocurrió pasado las 11 de la noche de ayer en la calle principal de la sección La Guama, de esta ciudad de San Francisco de Macorís. NTN Robinson Palanco